Hola que tal, mi nombre es Fran Rebeiza Nebria Flores, hoy continuaremos con este décimo capítulo del curso intermedio o medio de Genio Linux basándonos en Debian, en el cual trataremos el tema de la administración o gestión del group versión 2, no vamos a colocar lo bonito, no vamos a llegar más a profundidad, no vamos a colocar otro sistema porque este en realidad el group a nivel de sistema operativo o a nivel de servidores que es lo que nosotros estamos manejando, no es muy importante, el group solamente es una herramienta que me permite ejecutar unos diferentes sistemas, bueno, cosas que vamos a ver más adelante, entonces vamos a limitarnos solamente a ver lo que nos interesa en cuanto a servidores en la administración del group 2, el group es el gran Unifed Bullloader, es el encargado de la gestión del arranque de los distintos kernes que tenga instalado mi sistema o los diferentes sistemas operativos que se encuentran dentro del disco duro, por eso es recomendable que primeramente se instale, bueno, digamos, aunque dije que no iba a ahondar, pero vamos a mencionarlo, que digamos que tenemos Windows, Mac y por último se instale Linux para que el group versión 2 se encargue de gestionar el arranque de todos esos sistemas, etc. El group versión 2, presente ya en la gran mayoría de las distribuciones del Genio Linux, es una versión reescrita del group, mejorando notablemente la compatibilidad con varios sistemas de discos, BIOS, WIFI, etc. ¿Listo? Bueno, ¿cuáles son los archivos que me afectan en el group? Todos los archivos que se encuentran dentro del boot son archivos estáticos y no se deben de tocar, pero los que hacen efecto son el group y el group menú CFG, listo, esos archivos no se tocan normalmente, todos los archivos que se deben de tocar de configuración recorremos que lo encontramos dentro de etc, y ahí encontramos dentro de etc default group que contiene las variables que se definen en las opciones del group versión 2, ¿listo? Bueno. Dentro del directorio group.d encontramos los diferentes archivos de configuración generales, tanto para los menús, como para los diferentes sistemas prácticos, por ejemplo. Los archivos de interés que vamos a hacer más adelante son el 10, linux y el 30OS proper, cosa que vamos a hacer más adelante, y si nosotros vamos a crear una nueva plantilla, se recomienda utilizar el 40Custom, y para actualizar las tablas del group como tal, utilizamos el comando hit date group, ¿vale? Aquí encontramos unas variables, que vamos a ver más adelante también, no las vamos a mencionar ahorita, vamos a irlas viendo poco a poco para no hacerlo más largo. Las actividades, vamos a entender el archivo de configuración, que es tener en cuenta esas variables, vamos a, bueno, a recuperar la contraseña, no recurar, del root, establecer la contraseña del group también, como tal, listo, bueno, voy a aprovechar que tengo un pequeño recurso, para dar una solución a este problema, ok, acá ya estamos dentro de nuestra máquina virtual, recordemos que mencioné que esto, la configuración del group se encontraba dentro de etc default, listo, vamos a encontrar que tenemos el directorio group, al archivo group, que pena, y acá están las variables que les mencionaba, en la primera, que es el group default, la entrada de menú, o sea, acá definimos, nosotros tenemos diferentes, varios kernels, instalados en nuestro sistema, acá le definimos cual va a ser el kernel de ejecución, acá definimos el tiempo, que se demora el time update, o sea, cuánto se demora el menú del group en mostrarse, acá la vamos a pasar a cero, no nos interesa en realidad ver el menú cuando estamos administrando un servidor de forma remota, nosotros lo que nos interesa es cuando se reinicie, que arranque lo más rápido posible, no, la distribución, acá pues se ejecutan unos comandos, listo, el command line por default del group, acá está, parámetros basados al núcleo de linux, únicamente para entradas normales, el otro, que es el cm de linux, que dice parámetros por defecto para todos los núcleos de linux, o sea, cualquier parámetro para todos los núcleos que están generando, acá no me interesa esta, que es para soportar algunas configuraciones de tarjetas gráficas, o como se muestra relativamente el tamaño del group, aquí a mí lo que me interesa es el estándar, el estándar es por 640 por 480, es un servidor, sabemos que todos los servidores deben de soportar esta resolución, la 800 por 600, así que no hay ningún problema, y pues no la des comentario, pues no es necesario, el terminal sin comentar y con valor console se activa el modo texto, no nos interesa ya mucho, vamos a ver que más podemos encontrar acá, acá no encontramos más importante, algo que nos interese así a la parte de nuestros servidores, nunca me importaba, era más que todo disminuir el timeout para que el servidor arranque mucho más rápido, entonces acá como vemos pues el archivo de configuración está muy bien comentariado, está con los respectivos comentarios correspondientes acá en las líneas, vamos a guardarlo, y vamos a actualizar nuestro group, con el comando hubdategroup, automáticamente el regenerará toda la configuración del group como tal, pasándonos para el menú group.de, acá encontramos los diferentes menús que me aparecen en la ejecución del group, por ejemplo, el principal es el header, el 00 header que se ejecuta de forma ordenada, el group siempre empieza verificando este, este, sucesivamente, el header es el encargado de buscar casi todos los sistemas dentro de mi sistema de archivos, por acá encontrar, si encontramos los diferentes menús, vamos a ver si encontramos de la versión actual de, de bien ahí está, la de no 05, acá no podemos configurar obviamente la, muchas herramientas de cuanto al group, sinceramente a mi poco me interesa configurar esto, como los temas, como el background, el group está en la capacidad de soportar, si no mal recuerdo, 16 colores, así que por eso vemos en ocasiones que, que gente que tiene varios sistemas de operativo, tiene un group bonito, un group gráfico totalmente diferente, etcétera, estos son herramientas que existen, en este momento pues no nos interesan, vamos a empezar a, vamos a pasar como que dice, al grano pues ya aparte ya entendemos el archivo de configuración del group, y ahora vamos a recuperar la contraseña de root, que pasa? puede pasar que nosotros estamos de esta manera, y por algún motivo, razón o circunstancias, se nos ha olvidado la contraseña de nuestro usuario, de nuestro usuario root, y obviamente en ocasiones es importante tenerla, por ecosos y motivo, es importante tenerla, pero digamos que se nos olvidó, vamos a hacer un reboot acá, mientras tanto que se reine, vamos a ingresar al group, bueno acá voy a hacer un pequeño cambio nuevamente al group, ya que pues accede demasiado rápido, paso demasiado rápido, no me dio la oportunidad de exprimir las teclas que hay para que me mostrase el menú, uno, vamos a dejarlos entonces en un segundo, vamos a ver la configuración del timeout a un segundo nomas, nos lo vamos a dejar en cero, como se dan cuenta pues, esto es poco recomendable, dejarlo a cero, osea que sea en uno entonces, para poder acceder a el, acceder al group y poder tomar las, las medidas, como tal, para poder hacer las tareas administrativas, vamos a devolvernos otra vez, default, group, vamos a dejar acá el timeout, vamos a dejarlo en uno, necesitamos un reboot otra vez, para que al menos me muestre el menú y pueda acceder a este, vamos a reiniciarlo nuevamente, ah, cometí un error, ojalá se han dado cuenta ustedes del error que cometí, se me volvió a actualizar el group, por los afanes, por los simples afanes, vamos a verlo otra vez, espera que cargue y así, por qué, porque si nosotros hablamos hubdate group, las rachas de configuración que se encuentran dentro del slash, 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 boot, no los va a tomar, vamos a actualizar, vamos a actualizarlo, se me volvió a actualizarlo, ahora si, podremos nuevamente reiniciarlo, ahora si, accedimos, bueno, supongamos que se nos olvido la contraseña el group, para poder esto, modificarlo, solamente nos paramos sobre el kernel, quedamos, o el kernel que está trabajando actualmente, digamos que es este, entramos, bueno, este kernel ya tiene, ya tiene, ya tiene password, hasta admin, creo que acá, un pequeño error por parte mía, volver a reiniciar, nos sale editar, username, esperemos y esperemos que se hace la contraseña, un segundo, no, no, acá pues tenemos un nivel de seguridad que para yo poder modificar la contraseña de root mediante group me está apriendo contraseña el group vamos a ver esta mayúscula listo ahora vamos a colocar la contraseña más adelante sino que tengo acompañado problema no es problema en realidad password para el group2 user admin bueno vamos a empezar por un lado diferente vamos a hacer un pequeño cambio de nuestra agenda vamos a ver si es esta ah listo si era esa es la misma bueno ignoren la parte en donde le escribí su usuario y la contraseña ya la vamos a ver vamos a ver más adelante porque es usuario y la contraseña tuvo que escribirlo cuando usted lo haga les va a acceder con la tecla E para acceder a modificar esto un menú acá en la parte inferior de la consola les va a aparecer acá que tecla oprimir le oprimimos la tecla E para poder ingresar a la adhesión del menú del group y vamos a buscar en donde esté el kernel entonces acá tenemos el kernel entonces vamos a indicarle que este pequeñísimo kernel le vamos a ejecutar solamente el bash listo react only dice que lo voy a montar allí y le voy a decir que init igual a ui init igual a install igual init es igual es igual es igual otro pequeño inconveniente init es igual al pin no 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 se en este momento en que idioma estará mi group supondría que estar en inglés porque no me escribe la ñ entonces si está en inglés posiblemente va a estar acá listo igual a bin bash ok ya está ahí vamos a aprimir enter listo bin bash init igual a bin bash escape a mirar otra vez si me quedo guardado no control x vamos a ver acá otra vez init es igual es igual init siempre me pierde igual más igual a min bash ejecutamos con control x a lo que estoy indicando es que me va a ejecutar el bash como se se dan cuenta automáticamente me está ejecutando el bash el que el el group que estoy haciendo acá como un usuario sin conexión a red o sea un nivel un run level 1 vamos a ver si a cambiar el password de mi root otra vez entonces para eso yo primero pues tengo que remontarme este marcho porque en ese momento está como solamente red only o solamente lectura entonces va a necesitar remontarlo entonces vamos a hacer un remont la guión o así le quiero hacer un remont red and white del slash y donde sale el slash enter ahora si podemos modificar con el comando pasdolud pasdolud, mi contraseña, y acá ya se la escribo, pasdolud no ha sido cambiado, los dos pasdolud no coinciden, listo, ahora si el pasdolud ha sido cambiado absolutamente, entonces como vemos acá, que hicimos, ingresamos al menú del group, seleccionamos el kernel, le dimos la tecla E para editar, buscamos el kernel que vamos a ejecutar, que normalmente indica vmlinux, después de que le ingresamos a esa línea de vmlinux, le ingresamos las opciones de que cuando inicie el init va a ser igual a ejecutar el bash, después de que ejecute el bash, me ejecuta un mon usuario, tengo que remontar, como ustedes no den cuenta las opciones, con mount, para poder cambiar el password, para remontarlo en modo lectura y escritura, porque el se montó como lectura solamente, read only, el slash, y después le cambio el password, en este momento ya solamente me queda reiniciar, que me voy a decir que posiblemente no se puede reiniciar, vamos a ver, efectivamente no se puede reiniciar, este no es un método de hackeo, ni más ni menos, acá vamos a volver a ingresar al root, al group, y vamos a ver que cuando le vamos a editar, ya nos está nuevamente dentro del vmlinux, no tengo la línea que le coloque, porque la línea que le coloque, o sea, el comando de init igual a slash bin slash bash, era temporal, eso quedaba solamente en memoria, vale, y después le ejecutamos con control x, y ya más arranco el sistema, por ese momento como una itena, el sistema va a arrancar completamente, y ahí le he cambiado la contraseña al usuario root, a través del group, eso no es nada de hacking, o pues podría ser un nivel de seguridad informático, que ustedes se den cuenta que yo lo solventé, esto, teniendo una contraseña, al group, que es lo que vamos a hacer ahorita a continuación, bueno, la siguiente tarea, ya hemos recuperado la contraseña al root, como se dieron cuenta ahorita, si una persona tiene acceso al servidor de forma física, el va a poder cambiar la contraseña, de root, listo, utilizando el método que les acabo de enseñar, lo ideal es que no lo puedan cambiar, entonces para eso le doy a establecer una contraseña al group, podrán reiniciar la máquina, podrán reiniciar la BIOS, porque pronto nuestra BIOS en su servidor va a tener contraseña de acceso, que es lo ideal, pero al group no van a poder hacer absolutamente nada, listo, entonces vamos a establecer la contraseña al group en este momento, para proteger a una persona, como les mencioné, de recuperar la contraseña, o cambiar la contraseña de root, utilizando el método que estábamos viendo anteriormente, y acá, es muy sencillo, solamente tenemos que hacer el group make password, group make password, creo que es con minúscula, y no es group, sino group, df2, es el método de encriptación, make password, wdpbkdf2, listo, y dice, venga, cual va a ser su password, digo que mi password va a ser este, esto es el mismo password para todas mis pruebas, que es Debian, en mayúscula, y que es lo que yo en realidad copio, a mi en este preciso momento, lo que me interesa copiar, es, esto, listo, vamos a copiar solamente, ojo con los espacios, tenemos que tener muy en cuenta los espacios, mucho cuidado con los espacios, porque eso hace parte de la clave, listo, entonces bueno, ahí no me faltó una G, vamos a copiarla, entonces solamente nos vamos acá, a nano, nano, etc, default, en nuestro es group D, que pena, group D, y acá el 40, se acuerdan el 40 custom, que es donde yo coloco mis, mis password, bueno, acá ya tenemos, teníamos una línea, ya tenía acá una línea, solamente pues, en este momento voy a borrarla, no me interesa ya, entonces, primero, definimos la línea, que ustedes ven acá, decimos que vamos a establecer un super usuario, el cual va a ser igual, el cual va a ser entre comillas, admin, y defino que vamos a tener un password, pbkddf2, del usuario de admin, y va a ser este, el que nosotros, copiamos ahorita, y listo, guardamos, cerramos, y actualizamos nuestro group, con shipdate group, y ya nuestro group va a tener password, si nosotros reiniciamos, vamos a irnos a la máquina virtual, antes de que arranque, ah, ya arrancó, ah no, ya, comprimimos escape, para que poder ingresar al group, y si intentamos editar, el group con E, vemos que me va a pedir el usuario, y me va a pedir el password, que le definimos, y ahí si vamos a poder modificar, el arranque del group, listo, es muy importante colocarle, a un servidor, esto, vale, para proteger, contra acceso no autorizados, aunque nuestro data center, tenga la mayor seguridad del mundo, tenga llave, tenga identificación por biométrico, nunca, sabemos que cualquier nivel de seguridad extra, que coloquemos a nuestro servidor, no está de más, listo, ahí ya, solamente es acceder nuevamente, hoy creo que root lo escribí mal, prefiero hacerlo por este lado, y hemos establecido la contracción al group como tal, como vemos, no fue nada complicado, de entender el group, y de configurarlo, o lo que nos interesó a nosotros, necesariamente, para la parte de administración de servidores, bueno, no es más, recuerden que mi nombre es, Frank Arbey Sanabria, o arroba Frank Sanabria en Twitter, recuerden que la manera que comparten el conocimiento, nosotros la idea es compartir conocimiento con ustedes, y la idea es que ustedes también lo compartan con los demás compañeros, la manera que nos apoyan es seguiéndonos en YouTube, compartiendo esos videos en Facebook, en Twitter, en cualquier de las redes sociales, recuerden que cuentan con nuestro apoyo en cualquier proyecto que requieran, recuerden seguirnos también en las redes sociales como YouTube, Facebook, y bueno, no es más, me despido, que pasen un agradable fin de semana, o semana, o día, o mes, lo que sea, no es más, me despido, hasta una próxima ocasión.